La banderita tiene ruta en la 27 La banderita llega aquí por la independencia El ciudadano será que es un engodía La banderita bien alta, pica bien subida El cobrador de la guagua voceando derechos El ciudadano coge banderita otra vez El cobrador te pregunta hasta donde tú llegas La banderita bien alta, llega donde quieras ¡Libertad, libertad! La banderita bien alta, pica bien subida 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 Va marchando, creando el ambiente Libertad, libertad El cobrador te pregunta si tú tienes cambio Caribe, caribe El cobrador por bandera saca bien la mano Libertad, libertad Toper, seguro, a la guagua dale duro 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 Toper, seguro, a la guagua dale duro